¿Toni Nieves? Ah, sí, mis vecinos del segundo H. ¿Qué? ¡Ah! ¡Toni Nievas! ¡Nievas! Mmm, pues... no me suena. Espérate, me quiere... me quiere... me quiere sonar algo, no sé... ¡Ah! Ya sé, ya sé quién es, sí, ya sé quién es. Este... este... pero ese... pero eso no era cómico o algo... Ese no estaba en algún programa de esos de la tele o algo por el estilo, ¿no? Entonces me estoy confundiendo. ¡Nievas! ¡Toni Nievas! ¡Bum! Ah, vale, ya... ah, vale, ya sé quién es, sí, el del canal de YouTube, sí. El que... el de la isla, el de Mallorca, sí. No, es que... claro, había confundido. ¡Bum! Vale, vale, sí, sí, sí. A ver, yo lo veo, el tío... el tío se esmera. Pero me encanta, me encanta ver... me encanta ver los vídeos, sí. La verdad que son... son fabulosos, son la caña. ¿Te has oído alguna vez ese ruido que se oye así como chirriando o tal y cual? No, el... no. ¿El tambor de la lavadora? No. Su voz, su voz. Eso que se te mete ahí... pues eso, igual. Tiene un... así un poco una vocecilla a lo... a lo... a lo pepito grillo que... que... que te deja así un poco el oído... un poquito tocado. ¡Bum! Pero... pero... pero mola, mola. ¡Bum! ¿Qué pasa contigo? ¿Pero qué pasa contigo, tío? ¡Mierda! ¿Qué pasa contigo? Es que no hay nadie... pero a mí me desahoga. ¡Te mato! Y luego los vecinos también piensan... este tío no... es que te doy una hostia. Y luego otra cosa que a mí a nivel de actoral, pues a mí me ayuda. Tú de qué vas... Tú de qué putas vas... No sé por qué cojones hago esta puta mierda. Es por el estilo. ¡Bum! Pero es buen tío. Yo le veo un semblante a lo Carmen Lomana. ¿Qué... que cómo es? A ver, tú imagínate. Carmen Lomana, pero en Toni Nievas. O sea, es... eh... Toni Nievas serio. Contento. Toni Nievas triste. Feliz. Toni Nievas el día de su cumpleaños. Pues eso, un semblante de... de Carmen Lomana. Yo lo apoyaba de verdad. Un canal... un canal el cual es para quedarte sordo. Ideal. Para sacarte de quicio, para acabar loco. Ideal. Locos para todos. ¡Bum! Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver que ya... ya conozco a la gente como es de hater y demás. A ver... Eh... Esto era simplemente una broma. La verdad que lo he hecho porque he ido viendo los vídeos de... Destruyendo a diferentes youtubers y me resultaban... La verdad que bastante... bastante graciosos. A Toni lo llevo siguiendo ya un tiempo y me parece que hace los vlogs de una forma muy particular y muy peculiar. Y me resulta muy interesante. Entonces, pues yo sé, al verlo me ha hecho gracia como sería un destruyendo a Toni Nievas. Pero de una forma un poco chorrada. Por eso mismo, no quiero que nadie me mate ni me hate. ¿Tenía que decir algo más? Bueno, adiós. ¡Bum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!